Vino papá Noel y dejó un regalo aquí, un regalo para Ken y para la Nami. Bueno, él lo espera acá, así que dale, se lo traes acá arriba de la mesa, porque si no... Vino papá Noel, mira que... Vino papá Noel, mira que regalo trajo, para Ken y la Nami. No, no, vos esperá ahí que la abuela te lo pone acá y vos lo abrís acá arriba. Claro, sacamos eso primero. Corre la masa un poquito. No, 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 para acá, para... Bueno, sí. Esperá, esperá que la abuela si no, no puede. ¡Ay, mirá! Vino, es grande. Es grande, porque es para los dos. ¿Para cuál será el frente y por la... Pero no importa, no importa cuál es el frente, es el frente de los dos lados. ¡Ay! No, 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 no. Mirá, no lo puedo. Esperá, 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 pará, pará, poné los derechos que se cae todo, mamá. Sí, pero los pongo derechos, los de todos, te voy a saber dónde los pongo, cómo los entro. Mirá, está como manotea. Correla. ¡Ay, no, ahí, no! Estás haciendo el jugo. Y bueno... No importa, después lo levantás, después lo levantás. ¿Ya está? ¿Ahora? Rompele el... Espérate, espérate despacito, espérate desp... Uy, la abuela no puede de acá. ¿Tú, abuela, el papel? Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. Ahora, abrí. Tira el papel para allá. De acá, de acá, de acá, de acá. Pégale el tirón. ¡Guau! No, esperá que hay que bajarle... Para, 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 dejar así. Para, la abuela te ayuda, la abuela te ayuda. ¡Guau! ¡Guau! De acá, él tiene que mirar sus vueltas. ¿Qué te parece? A ver... ¿Qué me parece? Sí ¿Qué te parece? Bien ¿Te gusta? Sí ¿Qué es? Es un juego ¿Pero un juego de qué? ¡De cocinero! Un juego de cocinero Con cocina Con cocina como mamá A poner las cacerolas A cocinar Acá, mirá No, esas no Estas son las que se cocinan Y esas también Si son sartenes Ah Ey, y esas también Bueno, pero acá tenés para poner dos Después ponés otras dos ¿Cómo? ¿Esta no tiene tapa? Eh, no, me parece que no Bueno, no sé si no sé Sí, sí, están acá Mirá, tienen tapa y todo Como las de mamá ¡El horno! ¿Qué tienen en el horno? El pan, el pollo No, los sustencillos van colgados Hasta se te cayeran No hay papas No hay papas ¿Cómo que no hay papas? ¿No hay papas acá? Hay que mirar del otro lado Parate Porque esto es una isla A ver, corre A ver, a ver Sácale todo ese papel Levantala ¿Y ahí? Levantala y sacale el papel Levantale Y sacale el papel Ojo que allá se cayeron Se cayeron unas cositas allá abajo Levantala Sí, cositas No, esta se come dos veces A él le digo que se creen Mirá, ahí, ahí tiene todas Esta es para sacarla Claro Para servir Viste, esto es para que no estén tirados Se cuelgan ahí, ¿ves? Para jugar Para cuando vos ¡Mamilo! ¿Eh? Mirá Allá hay otro que hay Allá hay otro caído Uy, así no se puede filmar Che Un despelote Tomá A ver No, levantá Que hay ¿Levantaste el otro cubierto? Viste que tiene cubiertos Tenés para lavar Para lavar las cosas Acá tiene pileta Mirá Mirá Ay, mirá lo que tenés acá Papas ¿Viste? Mirá Choclo, mirá Y vos tenés que trabajar en la mesa Y después tenés la cocina de un lado Y la pileta para limpiar las cosas del otro Mirá ¿Qué tenés? ¿Zanahoria? Sí Tengo zanahoria Zapallito 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 También Morrón Morrón También Tomate 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Y cola Choclo Choclo También ahí Morrón Morrón Aquí, picante Picante Y papa Papa Y tiene pollo también y pan Pollo y pan, todo en el horno ¿Ves? ¿Y esto? Ay, no es No, porque tenés que atrás tenés que poner Tenés que poner atrás Porque atrás tiene para poner la verdura También ¿Ves? ¡Ah! Lo que no cocina lo pones allá Correle la silla porque se va a matar A ver, mirame ¿Qué? Vos, mirame a mí, cocinerito Mirá la abuela, mirá la abuela Mirame, cocinerito ¿Qué te parece? Bien A ver, a ver, ¿cómo festejas? ¿Cómo festejas el regalo? Mirá que ella la gorda tiene vergüenza Ella quiere agarrar también Préstame Préstale un tomate o algo El choclo Va a cocinar un choclo ahí Ah Préstale un tomate a la gorda No Sí, tenés que prestarle porque es para los dos Papá, él lo trajo para los dos esto, ¿eh? Sí Mi vida Tiene tapa Tiene tapa, ¿ves? Una olla tiene la manija así Y la otra tiene las dos manijitas al costado chiquitita Y esta es el sartén Para hacer huevos fritos que tenés allá en casa Ajá Tenés los huevos allá en casa vos ¿Te gustó el jugo de cocinero? Sí Ahora nos vas a poder hacer para comer, ¿eh? ¿Qué vas a hacer de comer? Porque también hay platitos ahí, ¿eh? A ver, arriba, mirá ¿Te fijaste que arriba tenés platitos? Acá arriba ¿Para servir? ¡Upa! Platitos y vasitos Y vasitos tenés Platitos y vasitos, mirá Muy bien Y tenés cucharitas Tenés, este... A ver Cuchillo Tenedor me parece que no tiene Sí tiene ¿Sí? ¡Qué bueno! Mirá, ahí arriba la abuela te guarda una cucharita Fíjate ahí arriba donde está la compu Una cucharita chiquitita ¿Arriba? No, ahí donde está la compu, mamá Mirá Y se ponen arriba a donzar los platitos Para que no se pierda ¿Está bueno? Sí A ver cómo festejamos el regalo Cómo festejamos el regalo, a ver Ya festejó, ya dijo ¡guau! Cuando lo vio Y estos Estos tenés que guardar Estas son ollitas Y esa es la bolsita para hacer las compras Para poner las verduras Claro Esa es la bolsita Esa que tiene la abuela Esta es para cuando juzgamos que vas a comprar la verdurería Y entonces después metés el choclo ahí adentro Tomate, morrón Y después venís y hacemos la comida ¿Sí? Bueno ¿Acá dónde se ponen? ¿Y esos dónde se ponen? Ahí Y de este otro lado tenés para ponerlo, para acomodar Acá Claro Ahí, ahí donde están los agujeritos Acá, mi vida, acá Ahí, ahí tenés que poner Ahí está Y fíjate que de este otro lado tenés la canilla para lavar Mostrale, mamá Acá, mirá Acá tenés la canilla para lavar los platos ¿Te acordás que el otro día me decías Quiero lavar los platos? Quiero lavar ¿Viste? Acá tenés Jugando, viste Que tenés Parece que fuera De verdad Esa, ¿dónde la ponemos? A ver Él, él la cuelga Él la cuelga Ahí Y tiene que Cuando te vas Tiene que quedar todo acomodadito así, ¿eh? Todo puesto así, ¿eh? Así que el otro día que venís Este, ya lo tenés para jugar Venimos y le ponemos a jugar a cocinar Ven, esto lo ponemos acá Tiene papa Acá para cocinar la papa, ahí Ahí está Ah, no, ese es el pan No, el pan no No, eso es pan Ese es pan Hay papa también Esta es la papa Esta es la papa Para cocinarla ahí Ah, eso es papa Esa es papa Y bueno, cocinar en la ollita Un choclo Y un zapallito Ahí está Cocina un choclo Y un zapallito ¿Ves? Todo tapadito para que no Para que se cocine enseguida No, esta ¿Y no hay una olla más grande? No No, son todas chiquitas Ah, él tiene allá en la casa Las ollas más grandes Pero me parece que allá no juega Con la cocina Con la cocina no jugás allá Con las herramientas No, con las herramientas juega allá Muchas no Ahí muchas no Claro, muchas no Se cocina la aerotein para cocinar El pollo Eso es para el pollo Bueno, corto porque si no